Antes de empezar, unas pequeñas aclaraciones. Este podcast está dirigido a personas de más de 25 años por la sencilla razón de que se usa lenguaje adulto y no creo que tampoco te interese si todavía pensás que vas a ser feliz, que vas a encontrar el amor de tu vida y que te vas a llenar de plata. O sea, si ya te diste cuenta que todo eso es irrealizable, quizás este podcast es para vos. Y también capaz que pensás, no, yo voy a tener mucha plata porque mis padres son ricos y bueno, tal vez exista la posibilidad de que vivan demasiado y pierdas un montón de tu vida pensando con la esperanza de ser rico y al final que a tu papá en el lecho de muerte encuentre alguna mujer que quiera practicarle sexo oral a su diminuto pene lleno de verrugas y flácido y le deje todo a esa persona y no a vos que sos su hijo. Así que, bueno, bienvenidos a la depresión. Creo que se vino un gran capítulo, así que vamos allá. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al décimo tercer episodio de Feneció el Humor. Gracias por escuchar y quería empezar dando gracias a todos los mensajes positivos que me llegaron del capítulo anterior de la charla con Ezequiel Álvarez. Pronto, entre esta semana y la próxima, lo voy a estar subiendo a YouTube con una mejor calidad de audio porque para poder subirlo por acá tuve que cambiarle tres veces el formato del audio entonces no quedó con una calidad óptima. Para los que no entienden de estos temas es como si te hicieras una operación de cambio de sexo tres veces como que tenés biológicamente un pene lo cambias a una vagina después querés volver a tener un pene y una vez más querés volver a tener una vagina y no va a quedar bien claramente no va a quedar bien quizás en entrepierna te quede algo parecido a la cara de Libón Kennedy pero bueno hablando siempre digo bienvenides en el inicio del episodio me lo puse a pensar como ¿quién no binario va a ver esto? y resulta que mirando las estadísticas quizás al menos una persona no binaria ha escuchado alguno de los capítulos así que bienvenide aunque creo que el término no binario está mal aplicado porque creo que igual tu condición puede ser representada en el código binario de hecho lo es porque vivimos en una simulación adentro de la computadora de un nene alienígena así que sí o sí sos un componente binario lo siento quizás por ejemplo si sos hombre sos un cero y si sos mujer sos un uno vos podés ser un cero uno cero uno cero cero bueno dependiendo de cómo es tu persona y tus características pero sí estamos en una simulación y estamos todos en la misma eso es algo que cree Elon Musk el otro día me dijeron que tenía un leve parecido físico a Elon Musk yo no creo estaría bueno parecerme lo que más me gustaría parecerme a Elon Musk es en tener un padre millonario que se hizo rico con una mina de esmeraldas en Zimbabue seguro le debe pagar muy bien a la gente que trabaja ahí pero bueno me encantaría ser ese niño rico con delirios que puede cumplir no pudo comprar Twitter pero bueno todo por debajo de eso lo puede hacer quiere colonizar Marte hace hace poco vi una entrevista que que decía que para que Marte sea habitable tenía que haber un un cambio de polaridad en los polos de Marte valga la redundancia y había una manera lenta de hacerlo que no me acuerdo cómo era y y una manera rápida que era poner bombas atómicas en los polos y me parece la solución más estadounidense que que se puede pensar como bueno hay un problema si resolvamoslo con bombas nucleares en fin estaba hablando de ser hombre ser mujer ser no binario yo creo que más ahora que nunca son son términos relativos también soy consciente de que esto lo escuchan personas de más de 50 años y que dicen no no es muy fácil si si sos mujer tenés que cocinar lavar los platos criar hijos y si sos hombre no sé tenés una pija querés coger y con cualquier cosa que te enoje te pones violento pero no es así la realidad existen un montón más de variantes que las que tu cerebro te permite creo que elegí un poco ser un hombre blanco heterosexual pero porque tuve esa oportunidad y creo que que la tenés que tomar sobre todo en el contexto en que nací yo creo que fue una gran una gran ventaja por eso me sorprende también un poco las personas que tranquilamente se podrían haber auto percibido como hombres blancos heterosexuales y decidieron someterse a un montón de procedimientos para convertirse no para convertirse sino para asociarse más a la a la idea de una mujer trans lo cual te te lleva como muchos escalones más abajo en el privilegio estás por debajo de una mujer negra no sé me parece como que de verdad lo querías a menos que seas ultra millonario no sé como Caitlyn Jenner bueno ahí podés hacer lo que se te cante el culo la pija la concha todo lo que vos decidas porque el mundo es tuyo la verdadera batalla es entre ricos y pobres y después cada tanto inventan alguna boludez como para que los pobres se pelean entre ellos y que no sé asocien para sacarle todos los recursos al 1% más rico pero bueno es un tema esto lo de la autopercepción es importante yo si tuviera que ser sincero con como me percibo a mí mismo creo que me identifico con con ser una serie de pulsos electromagnéticos pululando en el campo cuántico a veces son ondas de alta intensidad y a veces súper bajas casi al punto de la inexistencia como un tubo fluorescente que titila varias veces antes de prenderse puede ser que se rompa y explote muy rápido o que dure varios años como uno de los de mi escuela rural que parpadeaba demasiado recuerdo que a veces decirle a la profesora no se va a romper no no tranquilo titila así desde 1935 así que en el próximo censo cuando me pregunten con qué género me identifico orgullosamente diré con un tubo fluorescente de una escuela rural saben detrás de cada gran hombre hay una gran mujer detrás de cada gran mujer hay un montón de hombres diciéndole cómo tiene que hacer las cosas y detrás de cada gran persona no binaria no sé quizás un psiquiatra pero pero bueno hasta acá mis este reflexiones acerca de la vida para hablar algo más terrenal el miércoles el miércoles estuve en el chiquero comedy estuvo muy bueno síganlos en instagram esta función que viene también va a estar muy buena no voy a estar yo pero vayan está al lado de la uva de derecho está buena esa zona de parques vi estaban entrenando unos rugbyers ahí antes de llegar a la función y no es que me dan miedo los rugbyers pero cuando pasé por al lado pasé gritando me gusta la concha me gusta la concha para no yo creo que es una especie de protección y me persigne un par de veces saben hay gente que es adelantada a la época yo creo que estoy atrasado a la época en la que nací creo que si hubiera nacido quizás 20 años 20 años antes lo que nací hoy tendría mucho más éxito que también la vara está bajísima pero creo que podría haber tenido sustancialmente más éxito igual no creo que esté bueno ser un adelantado a la época porque como que no podés tener una conexión real con otras personas porque no simplemente estás más adelantado que los demás por ahí no estuvo bueno ser Leonardo da Vinci que verdaderamente era un adelantado el el pintor el creador de la última cena no sé si saben esto pero hay una no sé si está confirmado esto bueno no sé para para este contexto sirve pero dicen que Leonardo da Vinci en la última cena a Jesús lo representó como en realidad pintó a uno de sus amantes y lo puso ahí como si fuera Jesús lo cual me parece súper adelantado a la época y me parece un poco gracioso que eso haya pasado porque mientras yo estoy grabando esto y mientras vos lo estás escuchando que son en tiempos completamente diferentes hay una persona que le está rezando a esa imagen de un gay pensando que es Jesús y quizás le está pidiendo que que su hijo no sea gay o que mueran todos los gays de una manera horrible creo que por ahí en vez de ser Leonardo da Vinci tan avanzado creo que hubiera que creo que fue más feliz este el amante como que después de la última cena se habrá presentado algún bar gay y dicen yo sono Jesús y hay un montón de católicos ahora rezándole a una motomami una motomami renacentista pero bueno no creo que esté escuchando esto muchas personas cristianas pero si no les gusta lo que digo perdónenme como lo enseñó Jesucristo le preguntaron una vez a Jesucristo hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende hasta siete y Jesús les dijo le dijo hasta setenta veces siete así que ya saben tendrían que perdonar unas cuatrocientas noventa veces y cuando los ofenda la vez número cuatrocientos noventa y uno ahí si me pueden mandar bien a la mierda estarían cumpliendo la la palabra de Dios pero si es más difícil que esto lo escuchen cristiano que pegarle a tu mamá si a menos que seas ya no de tan biónica creo que ahí sería más fácil de hecho lo hizo hay algo que me parece interesante es que en el videoclip de la canción carnaval intro él tiene una pelea con con Woody Allen y yo creo que esa pelea es para ver quién de los dos es el que más odia a las mujeres de su familia así que bueno muchísimas gracias por haber escuchado les dejo unos anuncios parroquiales y nos vemos la próxima así pasó otro episodio de Feneció el Humor muchísimas veces muchísimas veces muchísimas gracias por por haber escuchado este episodio les dejo las fechas de esta semana jueves y viernes voy a estar en el show del gordo metaverso en plaza serrano en macondo a las 23 horas es a la gorra si quieren reservar me pueden escribir a mí y les les guardo el lugar y el sábado a las 23 horas en humor siniestro Bolívar 624 Blue Velvet se llama el bar está muy muy bueno la sala está muy linda se vienen haciendo muy buenos shows así que vengan aunque sea una vez y prueben parece como que los estoy invitando a alguna práctica homosexual pero bueno quizás también pero primero ven el show así que me escriben ahí están en la imagen están todas mis redes sociales me escriben a cualquiera de Elías la que más sigo es la que más entro es Instagram así que ese es el más seguro de todos muchísimas gracias por haber escuchado y nos vemos la próxima